muchachos recuerden que es importante dejar su like comentar y compartir el vídeo sin nada más que decir los dejo con este vídeo bueno en sí sí tengo descargado los paquetes de los enemigos pero no me aparecen tengo descargado toda la ropa y caemos en una zona picante y está salido recién el avión objetos interactivos aquí bueno haz con ellos a ver si te reconocen no puedo hablar con ellos porque si activo el micrófono del juego me bota ese es de los míos le gusta cazar y ahora sí siendo de don pepe para oye me sirve la tienda para el inicio un segundo no se la van a esperar esta no se la van a esperar a esta gente si bien en la cuadra insana de lo hay no se la esperan esta uno llega puso un portal go sígueme asesinato triple y se lo vuelan a mi compa peso ay se lo vuelan a mi compa peso asesinato a mi escuadra amigo ahí lo toca yo por mi escuadra doy la vida pero ellos no la dan por mí lamentablemente en la casa en la casa hay un en una caseta pero si ustedes quieren rápido 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 pero pero bueno buena buena como te digo crack si quieres no pego cabeza lo puedo hacer por ti o sea si yo quiero agarro y lo disparo normal no lo revisa bajan mi grifo y dicen si quieren al pego la cabeza es hacker es hacker es hacker es hacker es hacker mil veces hacker no amigo sacarle clip a eso justo lo tumban con la cabeza apuntando para acá todavía quedaba todavía más más expuesto gente justo lo tumban al men con la cabeza apuntando para acá alto timing amigo como va el bypass todo bien todo bien cuando el men yo lo voy a disparar al pecho lo tumban justo y donde puse mi mirada fue su cabeza como te digo si quieres le doy todo al pecho no hay problema ayuda ya mira mi mojo como voy a hacer para pegar todo el pecho también gente 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 venga 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 no lo estoy yo venga 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 si yo quiero hago esto y se le viera al cuerpo ve yo sé que tú juegas así obviamente no le vas a dar cabeza me lo voy a matar todo pecho ya no le voy a tratar sonrisa o todo pato, si quieres no ¿ves? todo pato lo vengo a ch dumbo te estoy diciendo por algo no he puesto una cámara arriba para que vean como levanto la mira no? Uno al fondo Pero a veces aquí no se entiende, ¿no? Cuando pega todo amarillo ¿Qué pasó ahí? ¿Los rojos? Cuando pega todo rojo Y ahora solamente me falta Ya solo me falta el coso ese para el chaleco Para que me dé 30 extra de vida Ahí se hallan 280 de vida Máximo Cayó y hay gente ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? Voy a abrir el arsenal y lo voy a poner No, gente, me troleó El karma, gente Karma instantáneo No sé, pero a veces me parece Que los hielos se están rompiendo Lo saqué del hielo Lo saqué del hielo Sacrificate, sacrificate Sí, ahorita, ahorita me sacrifico Sí, sí, ahorita voy Corriendo Corriendo voy, me sacrifico Me da razón y curanos Te van, te van, te van, te van Cuidado Ahí está, metido Tírate, tírate, tírate Tírate Racha de asesinatos Racha de asesinatos Racha de asesinatos Uno arriba Y otro ¡Vamos! ¡Hostia, tío! ¡El niño se volvió español! ¡Hostia, tío! ¿Qué onda, Betty? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Luis? ¡Ay, gente!